Hoy con nada más que con un beso en el idioma del regreso de final es para nadie Cómo se te ocurra que el regreso natural en el proceso iba a ser como nunca alguien Cada noche en sí, viajaba con el fin de adivinarte El regreso ahí, a donde no nos fuimos nunca me dié Venimos volviendo, y así te venimos Que dure lo eterno, y nunca nos fuimos Yo llevo la magia, de donde he nacido Abajo de todo, al lado del río Yo nací en el centro con alado, un vino sin soda porque pega más Me parece loco que queriendo poco sin buscarme vos me encontrás Al lado del río donde mueren los peces, no somos tan distintos, tal vez somos siameses En la vida a uno le toca sufrir a veces, pero nada es tan malo como al final parece Si me llega el fin, quisiera no tener que olvidarte Sé que no es así, que de vuelta sea mejor que antes Venimos volviendo, y así te venimos Que dure lo eterno, que dure lo eterno, y nunca nos fuimos Yo llevo la magia, de donde he nacido Abajo de todo, al lado del río Al lado del río Cada noche en sí, viajaba por el fin de adivinarte Te regreso a ti, a donde no nos fuimos, nunca nadie Venimos volviendo, y así te venimos Que dure lo eterno, que dure lo eterno, y nunca nos fuimos Y naturalmente, desaparecido, arriba de los ojos Al lado del río Soy un mundo frito, y la imaginación de los parlantes Y como exactamente, la noche de tus ojos se brillan Cada noche en sí, viajaba por el fin de adivinarte He regreso a ti, a donde no nos fuimos, nunca nadie Suena el bumbo frito, y la imaginación de los parlantes He regreso a ti, a donde no nos fuimos, nunca nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!